Vamos, Rascalius a Pan Ahorita me la llevo Yo sí quiero pelear con Rascalius a Pan No, tú me ganas, Mónica Tú no Vamos a vetarte No mames No mames No mames, güey Es... No No mames, güey Lo voy a aceptar Lo odiaría, pero lo voy a aceptar Nada más porque me lo pusiste de desafío Ándele, por pendejo No mames, el pícoro, güey Está bien poderoso el pícoro Me fascinaron todos los personajes, eh A ver, como... Destrucción demoníaca es el que es para cargarlo, ¿no? Ándele, güey No mames No mames Güey, está rotísimo el pinche pícoro Güey, qué mierda fue eso, eh Güey, qué mierda fue eso La mera verdad, sí, güey Digo, o sea, no me acuerdo, pero no digo que sea mentira Mames, casi baneó FBN No lo baneen, era broma No lo baneen, por favor No me baneen FBN Mira, qué respetuoso el 17, güey, me deja cargar Qué buen pedo Chinga tu madre de 17 Chinga tu madre de corazón De corazón, chinga tu madre Yo te echo flores y tú haces eso, güey Güey, me está encantando el pícoro, eh Me está encantando el pícoro Ándele Por andar huyendo, cabrón Ay, güey, sí lo había agarrado, eh Sí lo había agarrado No había armado, niñel Vámonos a la verga, güey Cabrón Pinche abrazo de oso que le metí, güey Pinche abrazo de oso, güey Qué buen pedo, güey Qué buen pedo A mí me gusta que saquen clips, güey Y luego me parto de la risa con mis pendejadas Y me da gusto que ustedes saquen clips, güey Cuando haga una pendejada yo Aunque les diga no lo graben, güey Graben, no pasa nada Ok, hay muchísima lag, güey Este será un combate legendario El combate de la lag La cagué yo, güey La cagué yo Ok Güey, ni siquiera sé qué estoy haciendo, güey Ni siquiera sé qué estoy haciendo Neta Neta, güey Mira dónde van mis ataques, güey Ok Ok, si es para adelante la patada Si es para adelante Yo estoy tenero Dios, ese lag El master vestida ganará El salto en el lag No es si lo tengo Güey, no mames Neta Ahí está ¿Vas a jugar el evento? Ya lo jugamos, de hecho Bueno, no No lo he jugado hoy No lo he jugado hoy Si quieren, ahorita lo jugamos Para que lo veamos todos En el máximo esplendor El eventito Güey, la hice para adelante, mamón La hice para adelante ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? ¿Qué verga? ¿Qué verga pasó, güey? ¿Qué verga pasó ahí? No, güey ¿Ese hogar tiene mejor salto en el tiempo que Hid? No mames Sí, güey Verga, cuánto lag Güey, no sé ni qué pasó El lag le está dando poderes Bienvenido a Free Circulón Sí, eh Si no me hagas yo por el lag he perdido Ahora sí se pasó de bestia ¿Pelea de invalidos? No sé No puedo decir eso aquí No puedo decir eso aquí Pero comparto tu frustración No mames, güey ¿Ya la había pegado? Bicho de mentiroso, güey Te mamas, Innoverse Bicho de mentiroso, güey Bicho de mentiroso, güey Ha 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 Wtf la seferita Hola, verga Que buena, eh Hijo de su pinche madre Tómala Tómala Que puñetazo en toda la cara Wtf mira Mira la sangre del picor Sangre, tiene sangre Sangre roja Vamos Rascalius a pan Ahorita me la llevo Yo si quiero pelear con Rascalius a pan No, tu me ganas Mónica Tu no Vamos a vetarte No mames No mames No mames wey Es No mames wey No mames wey Es Steve Oswey Es Steve Oswey Neta si el wey Neta si el wey Estoy jugando con Steve Oswey No mames wey Es Steve Oswey Le hice daño a Steve Oswey No mames wey 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 No le puedo ganar a Steve Oswey O sea Que conste Que no le puedo ganar a Steve Oswey Y menos con Pan Ok Ok Ahí hay un poquito de lag wey Pero Steve Oswey Así que no importa Uy ¿Para donde estoy apuntando verga? Ah Que verga fue eso wey No le pude dar wey Verga me voy a matar No no Tal vez si wey Tal vez si me mata de una eh Si wey Si me mató de una No mames wey No mames Eres Steve Oswey Eres Steve Oswey